En lugar de enfermarse, vamos a decirle a nuestros queridos vecinos qué solución le podemos dar en la línea de vecinos a cada una de las cosas que nos plantean. Ojalá, ojalá, como siempre intentamos ayudarlos. Doctor, se necesita presencia policial en calle Mariano, Fragueiro, esquina Musconi, porque hay muchos robos. Panamericano, allá pasándote a Córdoba. Doctor, quisiera que le envíen un saludo a mi hijo Francisco que comenzó sus vacaciones. Francisco, querido Francisco, muy grande. Muchos comienzan las vacaciones ya algunos esta semana, nosotros la próxima, doctor. Doctor, en un IPEM de Nueva Córdoba te cobran mil pesos de cooperadora y si no pagás no te pueden inscribirse. Esto es ilegal. Si el colegio es público no tiene que pagar. Doctor, en Barrio Osep están colapsadas las cloacas y nadie viene a repararlas. Atención ahí, la gente de cloaca de la Muni. Doctor, debería llegarse a ver cómo se encuentran los alrededores del centro comercial de Villa Cabrera. No hay ninguna luz prendida en la calle Vera y Zárate es una boca de lobos. ¿A mí te vive por ahí? Sí, atento al umbrador. Doctor, ¿cuándo van a traer vacunas para las meningitis? Es primordial para los bebés. Está complicado eso. Ayer creo que conseguí una para la más chiquitita y estaba difícil de conseguir. Doctor, estoy buscando trabajo como seguridad privada. Si saben algo, 3517-3641-87. Ahí está, si alguien necesita, ahí está el teléfono. Doctor, ¿cuándo comienza el torneo de la Superliga? El último fin de semana de julio. Muy bien. El último fin de semana. Ahora, dentro de un poquito. Dentro de un poquito. Ahí está. ¿Hay poco más? Avanzamos y hay otro. Doctor, está faltando leche en el dispensario de Barrio y Polito y Rigoyen y no saben cuándo van a reponer. Una vergüenza. Bueno, la leche y esas cosas que son primordiales, ¿no? Doctor, me robaron el auto a metros de la estación de Alta Córdoba y todavía sigue sin aparecer. Es un DUNA patente AHI 700, pero si saben algo, comuníquense al 351-606-2599. Bueno, ahí está. Ahí está el auto. ¿Qué tiene ahí? Está chocado. Tiene un choque en el paragolpes. Ahí está. Bueno. Doctor, deberían llegarse a ver cómo dejaron las calles de Aviador, Valentí y Epumer en Barrio Parque República. ¿Por qué no volvieron más? Mirá vos, que vayan a ver. Mirá. Ah, como que empezaron y dejaron todo ahí. Quedóse todo... A medio hacer. A medio hacer, así es. Bueno. Doctor, estoy cansado de reclamar por las cloacas de calle 4 de Febrero, esquina Centroamérica de Barrio General Paz. ¿Quieren que se enfermen los niños? Pregunta este televidente. Atento a la muní. Ahí están las cloacas. Mirá vos. Ahí está. Que hagan algo, chicos. Dale. Doctor, hace 15 días que están colapsadas las cloacas en Bambilla, esquina Marcelo, Tede Alvear, de Barrio, Bella Vista. Las cloacas son un problema en todo. No, doctor, en Cotanera y Octavio Pinto. Acá hay un árbol caído sobre media calzada y dificulta el paso de los vehículos. Ajá. Agarramos siempre por ahí para volver. Vamos. Doctor, ¿qué hace el Ministerio de Desarrollo Social con las personas en situación de calle? No, bueno, hay refugios. Existen los refugios. Bueno, y hoy comentamos a la mañana temprano toda la problemática. Hablaron los protagonistas también. Esta mañana en el show se comentó absolutamente todo. 108 en la línea para que la gente se comunique si hay alguien en situación de calle. Buen dato. ¿Más mensajes? Sí, doctor. Se quedaron sin transporte los niños que concurren a escuelas rurales en Pilar. Mirá, qué importante eso. Si no se queden sin transporte. Bueno. Doctor, quisiera que den a conocer la situación de la banda juvenil Manuel de Falla porque desde marzo no les abonan sus becas. Bueno, atención a ver qué pasa con eso, por favor. Doctor, por favor, envíele un saludo a Estela que está cumpliendo sus 53 años. Estelita, Estelita. Feliz cumple, feliz cumple. Un beso grande. Feliz cumple. ¿De los más? Ahí está. Ahí está Estela. Ahí está Estela. Ahí está Estela. Un beso grande, Estela. Muy bien. Doctor, un saludo a mi sobrina Tuti de Río Segundo que ilumina todas mis mañanas. Tuti, beso. Beso. Hola, Tuti. O sea, nos ven Tuti las mañanas. Tuti, Tuti las mañanas. Muy bien. Gracias, muy amable.